Ya no voy a hacer más Shhh Hola hermosas, buenos días Estoy haciendo unos huevitos para desayunar Nada más así con cebollita y chinito verde Y ya está el ruido chicas Por eso casi no les grabo chicos Porque hay mucho ruido Entonces pues es molesto la verdad Pues así quedó mi huevito chicas Y acá tengo Si lo ven, ahí está Y acá mi cafecito Aprovechito Chicos le puse nutella a mi café A ver que tal sabe Nunca lo he probado Chicas aquí ya puse a coser huevitos Porque que creen que voy a hacer Creo que ya han visto Ya han visto cuando hago las lentejas Así estilo como Que será Como tipo potaje de lentejas Así un estilo de comida españolada Vean Ahí están las lentejas Ya empezaron a hervir Se están cocinando Y por acá Tengo el tocino que ya piqué Estoy picando tantito chorizo Yo les pongo plátanos machos En rodajas frito Cebolla Jitomate Unos chilitos verdes Le voy a poner Unos ajitos Para que quede bien rico Y estoy haciendo mucha cantidad Chicas Porque Hay que darles de comer A los trabajadores A los albañiles Entonces por eso estoy haciendo Cantidad grande Entonces Pues me voy a apurar Y ahorita les grabo Un poquito más Estas lentejas Quedan muy buenas Chicas Háganlas De verdad La lenteja alimenta mucho Y ya con todo esto Que le ponemos Agarra un sabor Bien bien rico Y ya con todo esto Miren chicas Aquí se está friendo ya El tocino con el chorizo Y no les quiero contar A qué huele aquí Es súper delicioso Nada más que te creen Creo que son pocas lentejas Puse medio kilo Pero eso me hace que Como que quería Un cuartito más De lentejas Ay perdón Me da la impresión Pero a ver Qué tal le queda Miren chicas Por acá ya saqué El chorizo Y el tocino Que ya está fritito Para poner aquí El este Ajo Jitomate Y cebolla Aquí ya se están Este Dorando Friendo Con la grasita Que quedó Aquí pongo El jitomatito Y la cebolla Y queda bien rico Y por acá Mi hija Está friendo Los platanitos Los huevitos Ya están Ya vacié Todo lo que tenía Que vaciarle Y le puse Su ramota De estilandros Porque está grande Chicas Vean Ay es que Sabe muy rica Con su cilantro Vean la ramota De cilantro Que te puse Ahí Que hierva Y que se unen Que se unan Todos los ingredientes Que suelten Sus sabores Y a comer Y así es Como queda El potaje De lentejas Vean Le puse un huevito Completo Si quieres Le puedes poner dos Y ahora dame como uno Y Las rodajas De platanitos Los tostones Que le llaman De platanito Macho Provechito Chicas Para las que estén Comiendo Bésame Bésame Mucho Que tengo miedo A perderte Perderte Después Déjom De Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola chicas, buenos días. ¿Cómo están mis graciosas y mis graciosos preciosos? Les mando un beso. El día de hoy es martes y me salí aquí a la terracita esta para poderles grabar porque ya están los martillazos, ya están. Me ganaron, me ganaron los albañiles y pues ya está el ruido aquí, no los había podido saludar. Chicas, no hemos hecho nada interesante, hemos estado aquí nada más con lo que están haciendo, que es algo muy pequeño, muy chiquito, pero ay Dios mío, cuánto relajo y cuántas cosas conlleva todo esto porque son muchas cosas chicas. Y bueno, pues para saludarlas, decirles que pasen, tengan muy buen día el día de hoy, hoy es día martes. Y pues estamos aquí muy contentas, sigo aquí con mi hija y seguimos grabando lo que pueda yo grabarles, se los grabo, ya saben. Entonces las veo en un ratito más. Hoy no sé qué voy a hacer de comer. Querían, ¿qué quería mi hija? Bueno, no, a mi hija no le gusta. Quería yo, es que tengo papa y quería yo hacer tortitas de papa, pero si no, a ver qué otra cosa hago. Pero ya van dos días que no comemos carne, entonces ya vamos a comer carne. Voy a hacer carnita, yo creo que de cerdo en salsita, en algo así. Y pues ya saben, les grabo, les grabo lo que cocino. ¿Y qué más? Yo ahorita no sé qué vamos a desayunar. Este, creo que quiere ir mi hija por tamales. Entonces, a ver, es temprano todavía. Y pues yo les grabo, ya saben. Les vean un ratito. Chicas, venimos al mercadito, que está por aquí cerca. Un mercadito chiquito. Chicas, venimos al mercadito. Chicas, venimos al mercadito. ¿La cebolla? ¿La cebolla? ¿La cebolla? ¿Qué es lo que...? ¿Qué es lo que pasa? ¿La cebolla? Yo creo que esto sí, espera. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a pasar, mamita. Pase, pase. ¿Hasta la tienda ni? ¡Gracias! ¡Gracias! Chicas si se me había olvidado grabarles Tengo aquí nopalitos cocidos Ahorita los voy a escurrir Acá carnita de cerdo cocinándose Porque ya tengo aquí el chilito Vean, ya quedó aquí bien sazonadito el chilito. Es jitomate con chile chipotle seco. Y es que este chipotle que aquí venden en Puebla me gusta mucho. Está muy rico. Entonces, una salsita y así con nopales. Eso es todo lo que voy a hacer de comer. Y con frijoles de bolsa. Así es como quedó el guiso, chicas. Vean qué rico. Está bien sabroso. Muy, muy bueno. Háganlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!